¡Vamos! ¡Vamos! Que comienza Cantamerlo El certamen que estabas esperando Vení con tu pista o instrumento y probate 7&7 será el lugar que te llevará a ese mundo de la música que te espera Para más data, entra al Facebook Cantamerlo En Abril empieza Dale, inscribite Cantamerlo, cantás para vos Cantá para más ¡Vamos!